Otra pregunta que llega muchísimo es si realmente funcionan los hashtags. Les voy a poner en un contexto de Instagram. Sí, sí funcionan los hashtags, pero no te funcionan para generar miles y miles y miles de seguidores. Hola, ¿cómo están? Yo soy Karina Rosas, parte del equipo de marketing aquí en Leedsales, el primer CRM para ventas en WhatsApp. Y en este canal les damos tips súper padres, súper cool para que su negocio sea muy exitoso. No se olviden de suscribirse, darle like y prenderle la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cuáles hashtags utilizar dentro de Instagram y cuáles son los hashtags que están populares dentro de tu nicho, cómo identificarnos, ¿va? Hay hacks que tenemos que saber para utilizar los hashtags y tener una estrategia de hashtags correcta. Primero que nada, ¿qué es un hashtag y para qué se utiliza exactamente? El hashtag es el término o conjunto de términos simbolizado por el signo de gas. Es una forma de filtrar el contenido dentro de redes sociales. ¿Cómo funcionan los hashtags? Es más o menos un filtro para segmentar el contenido dentro de las redes sociales. Es decir, dentro del hashtag comida mexicana va a haber puras publicaciones relacionadas a la comida mexicana. ¿Cómo saber en específico cuáles son los hashtags populares de tu industria y cuáles utilizar? Hay varias herramientas para poder hacer esto. Ya hay varias páginas y aplicaciones que te lo hacen automáticamente a partir de que tú pones una palabra clave en su buscador. Algunas que puedes revisar son... Engrammar es la que personalmente utilizamos aquí en LeadSales. Saca el volumen de publicaciones que tiene cada hashtag y además te saca hashtag relacionado a esa palabra clave que tú ya pusiste. Entonces, a partir de ahí puedes sacar un grupo de hashtags perfectamente. Otra manera de hacer esto es hacerlo manualmente dentro de la red social. Por ejemplo, en Instagram te puedes meter a cada hashtag y puedes ver cuántas publicaciones hay dentro de ese hashtag. Lo recomendable es no utilizar hashtags con un número elevado de publicaciones. Por ejemplo, más de 500 mil publicaciones ya es demasiado y puede ser que tu publicación no pueda competir contra otras cuentas. De preferencia utiliza hashtags que tengan entre 50 mil y 250 a 300 mil publicaciones. En estos más o menos sí puedes competir. Otra pregunta que llega muchísimo es si realmente funcionan los hashtags. Les voy a poner en un contexto de Instagram. Sí, sí funcionan los hashtags, pero no te funcionan para generar miles y miles y miles de seguidores. Te va a dar un alcance, es algo extra que puedes hacer para que tu publicación salga en la parte de explorar de los usuarios que podrían estar interesados en tu tipo de contenido. Sin embargo, no se asegura que tengas muchísimos seguidores a partir de que incluyas hashtags. Conclusión, siempre utiliza hashtags sin embargo, sabiendo que no va a ser la principal fuente de seguidores. Y bueno amigos, además de esto queremos hablarles un poquito sobre Lead Sales. Lead Sales es el primer CRM para ventas en WhatsApp. Muchas personas pueden estar contestando una sola línea de WhatsApp. Además de que tiene múltiples embudos de venta que puedes personalizar, es decir, puedes arrastrar un contacto de una etapa a otra dependiendo del proceso de venta en el que están. Y así lo puedes tener mucho más organizado cuál cliente va en cuál etapa o cuál ha sido la negociación con ese cliente. Además, puedes programar mensajes dentro de WhatsApp y eso no lo podías hacer antes, solo se puede hacer con Lead Sales. Si tienes alguna duda o quieres agendar un demo, mándanos un mensaje al widget en nuestra página web. Bueno amigos, eso es todo lo que tengo hoy para ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo soy Karina Rosas y nos vemos en el próximo video. Bye bye.